Uno de los temas que está pendiente por ejecutar en 2016 es el incremento del número de cámaras de videovigilancia en los cantones de Inbabura, tras la firma de un convenio interinstitucional concretado en febrero del año anterior. Ahora nosotros les decimos a los GATS que en convenio puedan ellos comprar las cámaras de videovigilancia y nosotros facilitar la plataforma tecnológica. Y en ese convenio hemos logrado resultados importantes. En Otavalo se instalarán alrededor de 24 cámaras a nivel de todo el cantón. En Antonio Ante de igual manera están por instalarse alrededor de 16 cámaras en todo el cantón. En Ibarro estamos con 5 cámaras adicionales. Esperemos que se pueda ampliar ese número. Y en el resto de cantones, pues dependiendo de la situación presupuestaria de cada uno de los GATS, también se incrementará un número significativo. La idea es poner a disposición de los municipios la tecnología del sistema EQ911 para que de acuerdo a sus necesidades, los GATS también instalen salas de monitoreo réplicas. Conocemos de que hay un interés importante en el cantón de aquí de Ibarra para poder instalar una sala espejo que permita el apoyo visual, el apoyo de otra institución. Nosotros seguimos monitoreando, pero quienes van a poder visualizar muchos ojos pueden ver más cosas. Entonces, ese es el objetivo de la sala espejo y que la institución que corresponde, en este caso el comando operacional, el comando de policía, va a instalar una sala espejo. Otro aspecto está dentro de sus planes también, así es que estamos pendientes para poder articularnos tecnológicamente, institucionalmente, en beneficio igual de la ciudadanía. Otro aspecto también es la instalación de cámaras de videovigilancia en las instituciones educativas con más de 2.000 estudiantes. Lo van a instalar precisamente para hacer frente al tema del microtráfico, al consumo de drogas en los jóvenes, que tanto daño nos está haciendo y, obviamente, que nosotros vamos a monitorear esas cámaras. Así es que vamos a requerir de mucho más personal para el monitoreo de estas cámaras. Recuerden que actualmente tenemos 84. Nuestra capacidad de almacenamiento es hasta 180 cámaras. Esperamos ampliar esa capacidad de almacenamiento de información. Este año tenemos ese proyecto también y, pues, siempre estamos atentos a esas nuevas tecnologías que la quieran implementar con la plataforma que nosotros ya tenemos instalada. De esta manera, el 2016, hablando de seguridad en Inbabura, vendrá con varios proyectos por ejecutar. Con imágenes de Galo Vinuesa, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.